Hola a todos, ¿cómo están? Nos encontramos en la apertura de Kedeli de Centro Comercial Alborento, Zona 4 de Misco. El horario de atención es de 9 a 8 de la noche. ¿Qué opinas acerca de las hamburguesas hechas a la parrilla? Ah, que son muy saludables y deliciosas. ¿Y qué opina usted que el día de hoy de la apertura de Kedeli le estemos regalando una hamburguesa? Súper bien, voy contenta. Muchísimas gracias, Andrea. Dígame, Marco, ¿qué opina usted sobre las hamburguesas hechas a la parrilla? Son buenas, ya las he probado de años y qué bueno que están haciendo este nuevo local aquí en Comercial Alborento porque hacía falta uno por acá cerca. Y cuénteme, Marco, ¿qué opina usted que el día de hoy le estemos regalando una hamburguesa por la apertura de Kedeli? Buenísimo, porque son deliciosas. Entonces, qué bueno que están por acá y gracias por la hamburguesa. Muchas gracias. No se pueden perder nuestra promoción por la semana de apertura. Dos por uno en la hamburguesa clásica. ¡Gracias! 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 Gracias.